Seguimos con una gran noticia, nuevo honor para Noticiero Benevisión. Nuestro compañero Eduardo Rodríguez Yoliti fue elegido padrino honorífico de la vigésima primera promoción de técnicos superiores universitarios en ciencias audiovisuales de Liutirla. El reconocido periodista de Noticiero Benevisión acumuló méritos para convertirse en padrino honorífico. Anielo Nozzolino, director adjunto de Liutirla, considera que la trayectoria de Eduardo es ejemplar. El ícono de lo que podemos decir nosotros es el equilibrio. Un hombre ponderado, un hombre que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Y eso en una institución universitaria es muy importante. Eduardo Rodríguez agradeció la distinción aseverando que el compromiso es aún mayor. Todos estamos llamados a ser comunicadores y a ser líderes. Y la primera condición en la vida es sentir. Si no sientes, no puedes amar. Si no sientes, es como que las cosas no pasan o no existen. Además, Eduardo recibe una placa de reconocimiento por su destacada labor como comunicador. Tantos años que no me colocaba un birrete, una toga, este color que me relaciona con mi otra carrera, el derecho, además de la comunicación social. Y estos jóvenes que harán de este día un momento imborrable, un compromiso con la sociedad. Eduardo, felicitaciones. Oye, gracias. Aquí estoy, mira, con mi botón de liutirla, la placa, profundamente agradecido y dedicada en el respeto y en la gratitud a mis hijaos. Eduardo, pero hermoso tu discurso. Creo que quedará impreso en la memoria de cada uno de los estudiantes. Porque eso es sentir, amar, renunciar a la indiferencia para comunicar es fundamental. Eso es lo que se quiere con los comunicadores hoy. Te felicito, Eduardo. Qué bonito. Y tu comentario, ¿qué decías? Muy guapo con esa toga y ese birrete.